Sí, Álvarez y Meraldo Valles, que tienen informaciones de mi interés. Un abrazo, maestro. Gracias. Qué bueno que esté con nosotros el maestro, porque el maestro tiene un tema muy importante. Adelante, maestro. A propósito de lo que usted dijo, pues ya. Adelante, maestro. Voy a comenzar esta exposición citando una frase de Goethe cuando dice Toda teoría es gris, solo es verde el árbol del dorado fruto que es la vida. En la vida y obra del presidente Danilo Medina, lo que se entiende como ocio, vacaciones y descanso, no hay espacio ni tiempo. El señor Danilo Medina, presidente actual de la República Dominicana, lo considero un sabio intérprete de las enseñanzas del maestro Jesús, cuando en una ocasión el maestro Jesús dijo, si un día sábado una oveja de tu rebaño cayese en un hoyo, tú la dejas morir o la recatas. Y es obvio que hay que recatarla. El señor presidente Danilo Medina anunció al pueblo que se iba a pasar el viernes y sábado santo en reposo con su familia. Y sin embargo, no resistió porque él no resiste el descanso y se lanzó el recate de sus rebaños en Puerto Plata, prolongando una vez más lo que él llama la visita sorpresa, que de sorpresa tiene mucho para este pueblo de la República Dominicana. Es fácil teorizar, es fácil crear sofisma de distracción a través de posverdades y muchos conceptos más de teoría y praxis. Pero realmente lo que el pueblo dominicano ve y seguirá viendo es la obra incansable del señor presidente Danilo Medina Sánchez. Digno para que continúe más allá del 20, porque el pueblo de la República Dominicana merece que el progreso continúe bajo la dirección del señor Danilo Medina Sánchez. Gracias, maestro. Gracias, Isi Álvarez. Información de interés. Gracias, Ameraldo Valdez. Tengo el pequeño por aquí con toda su familia. Mi amigo y hermano Valoy. Míralo ahí, el pequeño Valoy. El pequeño Valoy. Míralo ahí, Valoy. Aquí, el pequeño. El compañero de su señor esposo y los niños. Información de interés, pequeño. Pachá, tenemos recorrido del E-Presenta y Puerto Mejía. Estábamos en Guerra, anteayer, en San Luis, y hoy vamos para la victoria. Les pido a los peregrinistas, a los peregrinistas, el voto es Carolina Mejía, número uno, número tres. El pequeño de papá, número 26. Y el doctor Iglesias también. Vote por él, para que montemos malos votos. Iglesias. ¡Vamos, vamos para allá! ¡Vamos para allá! Gracias, pequeño. Te quiero. Mira a sus niños bellos, a su señor esposa. Te amo, pequeño. Tú sabes que este programa es tuyo. Isi Álvarez. Rafael Caminero hizo hoy un comentario sobre Domingo Contreras y emplazamos al compañero Caminero a que muestre lo que ha dicho sobre la situación con Domingo Contreras. Cómo no, Capella, el día 6 se presenta Héctor Acosta, el Torito. 6 de mayo en el Ceibo, a nombre de Juan Maldonado, el próximo senador, está el Torito, Héctor Acosta. Y queremos comprometerte, porque el próximo senador quiere que usted sea el animador de esa tarima. ¡Márchale para mí la suave!